En esta ocasión veremos un video en el que explicaré rápidamente cómo se conecta la base de medición, el interruptor principal y el centro de cargas que actúa como tablero de distribución. Lo que tenemos que hacer es conectar la fase, la fase entra y se conecta del lado izquierdo, se conecta en la parte de arriba, también vamos a conectar el neutro, el neutro entra y se conecta hasta la parte de abajo, acá. Anteriormente se conectaba aquí, pero ahora se conecta acá. Pero debe de pasar por la zapata para hacer conexión con la tierra. Aquí se va a conectar la tierra. Bueno, ahora este conductor de fase se va a ir hacia acá. Va para acá, se mete aquí, aquí puede haber una ranura, bueno, un hoyo, y se va a pasar automáticamente hasta acá. Lo vamos a representar así, con una flecha. Y la flecha viene de acá. Entonces se conecta aquí, en la parte superior. Ahora, el neutro se conecta de aquí, igual hacia este orificio que tenemos acá. Y se va a representar igual, así. Y el neutro no se va a conectar, simplemente va a pasar de largo hasta acá. Y la fase va a salir de aquí, se va a ir con el neutro y va a ir para acá. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ahora, ¿qué falta? Falta el conductor de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra se va a conectar a el electrodo de puesta a tierra, que es nuestra varilla copperwell. Entonces, si se fijan, fase y neutro nos lo suministra la red de CFE, pero el conductor de puesta a tierra no. El conductor de puesta a tierra sale desde el piso, desde la tierra. Entonces se conecta y se va a conectar acá, a esta zapata que tenemos acá. Y de ahí la podemos tomar, es una opción, aquí, a este orificio. Y ya vendría aquí también, junto con estos cables. Y se conectaría a la barra de tierra. Y esta barra de tierra iría hacia acá. Y entraría también con estos conductores eléctricos. Ahora, proseguimos. ¿La fase qué pasa? La fase se va a conectar acá. Si no hay una conexión eléctrica a través de una lámina de metal entre estos dos, pues se puede hacer un puente. Y un puente para darle energía a todos los interruptores termomagnéticos. Muchas veces, si es de 4, viene unido. Aquí estamos suponiendo que es de 4 y solamente estamos ocupando 3 y dejamos 1 a reserva. Entonces de aquí ya empiezan los circuitos derivados. ¿Sí? El neutro, si se fijan, les comenté que no se conecta ni a esta barra, ni se conecta acá, al interruptor termomagnético. ¿Sí? Así como un interruptor para la fase y un interruptor para el neutro. No. Pasa de largo. No se debe de conectar a un dispositivo de protección, al menos en un interruptor termomagnético. Entonces pasa y se debe de conectar a una barra, pero que esté aislada del gabinete. Se conecta acá y ya se empieza a distribuir para que haga juego con circuito 1, con circuito 2 y con circuito 3. Y el conductor de puesta a tierra llega a esta parte, igual se empieza a distribuir para que acompañe a el circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Y así quedaría de forma rápida la conexión de la acometida del interruptor principal y del tablero de distribución.